Nosotros hemos hecho un esfuerzo para que la gente salga a protestar. Nos parece que aparentemente no ha habido algunas limitaciones en algunas instituciones, pero hicimos el esfuerzo y eso es lo que vale. Nos parece que el grupo, que es un grupo importante, demuestra la inconformidad que hay respecto a un tema tan fundamental, que es el tema del presupuesto nacional. ¿Consideran ustedes la convocatoria como un fracaso por tan poca gente? No, de ninguna manera. Nos parece que solo el hecho de que alguna gente esté preocupada por lo que está pasando en el país, eso es significativo para nosotros y no podemos menospreciar ese esfuerzo y también esa inconformidad que existe en un sector importante del pueblo costarricense.